hola buen día chicos el día de hoy hablaremos sobre los alimentos procesados que son los alimentos procesados son aquellos que han llevado una serie de pasos para lograr su objetivo y el objetivo es alimentarnos si sean nutritivos o no eso lo veremos pero nos están alimentando o satisfaciendo al menos ahora los alimentos procesados pueden llevar una cadena de pasos como cual puede ser desde la cultivación el empaquetado tal vez la transportación la venta el estar al comercio las personas al comprarlo la preparación y bueno el consumo sería su punto final probablemente bien entonces los alimentos procesados pueden dividirse en cuatro partes ok la primera son los alimentos frescos alimentos no procesados básicamente cuáles son alimentos frescos podría ser la lechuga quizá jitomate tomates rábanos aquellas verduras que no han tenido otro proceso más que la cultivación y se acabó no se ha modificado su estructura física y probablemente química tampoco también están algunos alimentos de origen animal podría ser el huevo el pollo res puerco por ejemplo entonces tampoco se les ha modificado aún están de digamos de la producción o la cultivación a nuestro a nuestra disposición al mercado básicamente bien entonces ese es el punto uno el punto dos que es la parte de los alimentos no precisamente procesados pero son aquellos que se han modificado un poquito siendo más fáciles para nuestro consumo ya sea moliéndolos ya sea exprimiéndolos extrayendo algunos de sus propiedades propiedades principalmente un ejemplo de esto podría ser el aceite el aceite de el aceite de semilla de girasol ok la semilla de girasol básicamente ese era un producto no procesado pero al extraerle el aceite de este mismo lo estamos convirtiendo en un alimento procesado pero en lo más mínimo no estamos afectando lo estamos modificando o procesando justamente para que sea comestible para que sea fácil para nosotros utilizarlo no sería no puedo ponerle a mi pechuga de pollo unas semillas ahí porque probablemente no funcione con lo mismo que si fuera un aceite tal vez otro podrían ser las especies la pimienta la sal son alimentos que estamos provocando que sean más fáciles para su consumo o que nos ayuden en las cuestiones culinarias bien ahora el punto 3 estos son los elementos procesados pero el proceso es el proceso que llevo para cocinarse entonces volvamos al punto número uno cuando cuando compramos nuestra pechuga de pollo era un alimento no procesado estaba bien era un alimento fresco pero a la hora de que yo lo preparo a pechugas a la mexicana bueno entonces lo corte lo cocí después le puse tal vez jitomate también convertir ese alimento fresco en un alimento con un proceso jitomate cebolla chile todo lo preparé y cree logré hacer un platillo que llevo un proceso donde sí modifique algunas cuestiones físicas y químicas pero no aún está dentro del parámetro de lo que se podría decir acreditarle que puedes decir no está mal no estamos invadiendo demasiado ni cambiando demasiado sus propiedades alimentos número 4 que son los alimentos ultraprocesados y de hecho quizá ya no deberíamos llamar los alimentos sino productos ultraprocesados puesto que al tener estos cambios físicos y o químicos en la industria alimenticia han modificado de tal forma que ya no están causándonos o dándonos los nutrientes que necesitamos como para considerarlo un alimento los productos ultraprocesados son aquellos que tienen algunos aditivos podrían ser colorantes saborizantes espesantes estos con el fin de que sean más atractivos que huelen más rico y bueno ni hablar de la mercadotecnia en la parte de la envoltura muchos de estos productos es más cara a su envoltura que el contenido que tiene cada uno de ellos también es importante mencionar que los ultraprocesados no son buenos porque tienen en gran cantidad hablando sobre la industria alimenticia en gran cantidad cuatro ingredientes estos ingredientes son azúcares añadidos azúcares refinados harinas refinadas exceso de sal y exceso de grasas grasas saturadas grasas trans colesterol porque porque estos cuatro ingredientes son muy económicos para la industria alimenticia eso es bueno es bastante rentable por eso les mencionaba que a veces es más barato es más barato el producto que la envoltura estos cuatro ingredientes es muy común y será muy difícil que no los encuentres en cualquier etiqueta los invito a que chequen alguna de sus etiquetas se den cuenta que alguno de estos dos o tres o hasta los cuatro ingredientes están dentro de sus ingredientes valga la redundancia entonces los productos ultraprocesados no deberían estar dentro de nuestra dieta y si lo están deberían de estar de una manera súper mínima un ejemplo de alimento ultraprocesado tal vez podría ser los nuggets esos nuggets de pollo que nos venden visualmente y nos dicen aunque esto debería de consumir y las mamás piensan bueno le voy a dar a mi hijo para su lunch quizá 23 porque es pollito empanizado y no está mal y le gusta mucho y saben rico porque creo que a los niños les encantan este tipo de productos porque tienen algunos aditivos que les generan bastante satisfacción al paladar por ejemplo el glutamato monosódico es un aditivo que le encanta a la industria alimentaria nos da esa sensación de el sabor umami que nos da una satisfacción en toda la lengua nos hace sentir que es delicioso otro producto que suele tener mucho este aditivo son las sopas instantáneas por eso les agradan bastante y es bastante adictivo entonces es muy importante que cuidemos lo que consumimos regresando al tema de los nuggets los nuggets básicamente son desechos de carnes que si no fuera porque las muelen y le ponen aditivos o colorantes o algunos de estos para que sean o huelan o parezcan más atractivos serían desechados esas partes de las carnes de los desechos serían tirados porque porque ya no servirían para nada pero la industria es muy inteligente y nos vende un producto rentable accesible fácil de preparar y delicioso pero eso no quiere decir que sea nutritivo quiero que tengan muy muy claro y que lo tengan muy presente cada que compren algún alguna comida fácil o rápida porque principalmente esa es la estrategia que utiliza la industria alimentaria que sea fácil y práctico simplemente para calentar o simplemente lo abre si está listo listo para consumirse ahora otro ejemplo tal vez podría ser el refresco que básicamente es azúcar si no fuera por el ácido fosfórico no podríamos tolerar tanta azúcar a la hora de tomar lo toleramos por este gas por eso creemos que no está tan mal pero en realidad son cantidades inmensas de azúcar lo mismo que con los jugos un jugo no es lo mismo que te tomes un jugo de naranja de mandarina que tú exprimiste a un juguito de cartón o de botella porque el juguito de cartón y de botella ya no es un jugo no es un jugo natural por supuesto que no esto sólo es agua con sabor a lo que te están vendiendo con sabor a naranja con sabor a mandarina y azúcar se acabó no hay de otro punto muy importante que quiero mencionarles es lo que nos está causando porque recalcar y decirles no no deberías tienes que leer la etiqueta que por cierto algo importante el siguiente la siguiente semana hablaremos sobre el nuevo etiquetado y bueno entonces por qué hacemos tanto hincapié en esto muy fácil porque estos alimentos recordando los ingredientes principales que tienen que son azúcares refinadas añadidas y harinas refinadas grasas y exceso de sal estos alimentos son súper calóricos quizá la sal no pero es demasiado sodio y nos puede causar algunos problemas como hipertensión pero los otros tres son bastante calóricos y siempre están presentes en estos alimentos entonces al tener un extra de energía un extra de calorías y si no lo utilizamos si no utilizamos esa energía si no realizamos actividad física por consecuencia vamos a guardar la vamos a resguardar de acuerdo a nuestra genética de acuerdo a donde nuestro cuerpo decida acomodar estos kilitos de más este tejido adiposo pero a final de cuentas lo vamos a guardar al guardarlo estamos generando un peso extra si genéticamente estás predispuesto a tener tal vez algunos kilos de más tienes una complexión mediana o grande probablemente sea muy fácil para ti ganar peso y esto nos llevaría a sobrepeso o obesidad esto nos llevaría a problemas de salud más allá de los que tenemos por eso se recalca tanto el mejorar nuestros hábitos alimenticios y comer saludable porque es muy importante que cuiden su salud en general básicamente esto es la forma más fácil de explicarles el por qué no deberían consumir estos alimentos y el por qué deberíamos regresar a esas costumbres que quizá nuestros padres o nuestros abuelitos tenían los cuales tenían quizá hasta un pequeño huertito en casa producían sus alimentos era un poco más fácil no les daba flojera cocinar y no es que tal vez sean flojos tal vez si tienen muchas cosas que hacer pero les pido y los invito a organizarse que puedan realizar sus actividades y también ustedes puedan realizar sus propios alimentos cocinarse y no optar tanto por este tipo de productos ultra ultra procesados y sólo para recordarles que pueden contactarme vía correo electrónico si requieren alguna consulta personalizada y también por favor mándenme sus preguntas o dudas igual a mi correo electrónico todo esto para la cápsula que se realizará en un futuro sobre preguntas y respuestas muchas gracias y eso es todo gracias gracias